Y arrancamos de la mejor manera con nuestro querido amigo, el doctor Matías Norte, que tiene siempre la gentileza de acompañarnos, hace años que lo hace, con él cruzamos la pandemia, parece mentira, ¿no? Parece mentira. Cuando miramos la pandemia y vemos lo que pasó y lo que no pasó, decimos, pero ¿cómo pudieron manejar las cosas de tal manera, no? Tan mal. En fin, y los ecos, lo que vino después de la pandemia, que estaremos años hablando, años. Yo creo que no somos conscientes de lo que nos ha hecho la pandemia. No somos conscientes. Estos días estuvimos hablando mucho, yo tuve la suerte de hacerlo, del mes para crear concienso del cáncer de mama. Hace pocas horas fue el día, dentro del mes, que es muy importante, el famoso día o mes rosa. Matías Norte es un eminente cirujano oncológico y, por supuesto, está acostumbradísimo a ver estas patologías, pero también habla mucho de la prevención. Él siempre pone el asiento en la prevención. Siempre. Hola, Tordo, buen día. Nacho, saluda. Buen día, Nacho. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Acá, bueno, justamente, ¿no? Llevando el mensaje a todos lados, porque el mes rosa, el mes de cáncer de mama, es importantísimo entender que en la Argentina son 22.000 casos por año que se diagnostican, son 6.000 personas fallecidas por cáncer de mama por año, y en una población donde en la Argentina, en los mayores de 60 años, solo el 35% de las mujeres se hacen los controles correspondientes. Con lo cual, creo que ahí estamos fallando. Es increíble, pero siempre que hablo con ustedes, yo hace años que tengo la dicha de acompañar conferencias, presentaciones, todavía hay que insistir, bueno, hay cierto tema reverencial de la mujer al estudio, a la mamografía, que ha avanzado también, sigue siendo un poquitito, digamos, si se me permite el término, un poquitito molesta, pero parece mentira que hay que insistir con los controles básicos, no con ir en la adecuada, en el momento preciso, porque la mujer tiene una enorme incidencia, enorme incidencia, entre los primeros casos, después, por supuesto, se ha avanzado, la medicina ha hecho milagros, sobre todo después de Milfey, es impresionante, yo he hablado con médicos, vos lo sabés muy bien, mejor que yo, Matías, cuando empezó el tratamiento, eran varias inyecciones, traumático, una corta vida, penosa, ahora son años, con una pasticita, y el pelo, se les cae nada, y superan, y aparece otra droga, y otro tratamiento, pero claro, el tema es la prevención. Claro, porque hay una estadística mundial que dice que uno de cada ocho mujeres en algún momento va a padecer un cáncer de mama, pero es importantísimo poder detectarlo de forma temprana, porque el 90%, incluso el último trabajo habla de 95%, los cánceres de mama se pueden curar, y cuando hablamos de curación, hablamos de algo que, si bien requiere una cirugía, una vez detectado, la cirugía es muy pequeña, estéticamente súper aceptable, cicatrices chicas, no te sacan toda la mama, te sacan un pedacito, no te sacan todos los ganglios, te sacan uno solo, y después, como vos bien decías, ha avanzado la tecnología, los tratamientos, no son tratamientos agresivos, y el paciente puede vivir toda la vida con esto, como si fuera una anécdota, alguna vez me operaron un cáncer de mama. Nosotros recomendamos, a partir de los 40 años de edad, hacerse una mamografía, una ecografía mamaria, y por supuesto, desde toda la vida, ir palpándose las mamas en forma circunferencial, hasta hacer un círculo grande, hasta hacer un círculo chiquito, llegar al pezón, o en forma de renglones, de arriba para abajo, tratando de ver si está todo bien, como todos los días, o si ha surgido algún nódulo, algún bultito, algún cambio en la piel, o alguna secreción por el pezón, o el pezón que se meta para adentro, o que aumenta las venas en la piel, bueno, eso podría llegar a ser un indicio que amerita que consultes de forma inmediata. La pregunta que te hago siempre, doctor, la información genética, lo que nos dio, lo que dio a la mujer la madre, o inclusive el padre, ¿influye en la declaración de algún problema con cáncer de mama o no? Influye. El factor hereditario famoso. Exactamente, hay un factor hereditario que el 10% de los cánceres de mama son de índole hereditario. Entonces, si vos tenés algún familiar, mamá, abuela, alguna tía, algún familiar que haya tenido cáncer de mama, vos deberías controlarte con mamografía y ecografía mamaria 10 años antes de la edad que apareció ese cáncer. Entonces, por ejemplo, si tu mamá tuvo un cáncer de mama a los 45 años, en vez de empezar los controles a los 40 años, como lo hacen todos, deberías empezar los controles a los 35 años con mamografía y ecografía mamaria. Es muy importante esto que vos mencionás, y es para... Todos lo deben tener en cuenta, por supuesto, heredar un gen de cáncer de mama no significa, no es una certeza de que vas a tener cáncer de mama, pero sí es un riesgo aumentado. Viste que hubo ejemplos mundiales muy conocidos de actrices o gente muy notoria que deseó ex antes de cualquier cosa la mastectomía. Contame eso. ¿Se impuso o no? Sí. Eso, hubo una movida muy importante que se llamó Efecto Angelina Jolie en el 2013 en Estados Unidos cuando Angelina Jolie se hizo el estudio genético y detectó que tenía el cáncer, el riesgo genético de padecer cáncer de mama, pero sin tener cáncer de mama decidió hacerse la mastectomía bilateral y ponerse prótesis mamaria para evitar pasar por un cáncer. Ahora, ¿qué pasa? Bien lo decíamos, tener el riesgo hereditario de padecer cáncer de mama no significa que vas a tener un cáncer de mama. Entonces, aún esto sigue siendo criticado por las diversas sociedades. ¿Por qué? Porque ante la detección del gen de cáncer de mama, nosotros lo que podemos hacer es controlar más estrictamente, controlar antes de los 40 años, controlar cada 6 meses en vez de una vez por año, y evitamos la cirugía, que la cirugía, por supuesto, no es libre de complicaciones y hasta incluso estamos hablando de pacientes que si bien tienen mayor riesgo, pueden vivir toda una vida y jamás haberse manifestado algún tipo de cáncer. Claro. Por último entonces, Torno, en el día y en el mes, recordar entonces los consejos básicos, Argentina tiene un promedio, digamos, de acuerdo a lo mundial, más, menos casos, y bueno, el consejo final para todas las que nos están escuchando de cuándo y cómo hacerse este famoso, tal vez junto con el Papa Nicolau es un estudio más famoso, ¿no? Tita, Tita ayudó mucho con muchachas, ¿sí es el Papa Nicolau? No llegó a tiempo, no llegó a tiempo con los estudios de mamografías, pero por supuesto con Papa Nicolau se avanzó muchísimo. ¿Tu consejo final, Torno? Exactamente. El Papa Nicolau es, te ponen un espéculo y te ven a ver si tenés cáncer de cuello o de útero, después también tenés que hacerte después de los 40 años una mamografía, ecografía mamaria, cómo prevenir este cáncer, medidas genéricas, actividad física, disminuir el sobrepeso, no fumar, no tomar alcohol, eso también te va a ayudar no solo a prevenir el cáncer de mama, sino también el cáncer de colon. Las mismas medidas ayudan al hombre a prevenir el cáncer de próstata y después palparse las mamas todo el tiempo, una vez al mes después de la menstruación, si estás menstruando, cuando los tejidos se ponen un poquito menos tensos y vos podés hundir bien la mano para tocarte bien hasta el fondo, incluso las axilas. Nada más que eso, con consultar una vez al año al médico, vas a, si llega a pasar algo, si tenés la mala suerte por ahí de que pasa algo, vas a tener la buena suerte de detectarlo de forma temprana y te vas a curar en un 90%. Claro, es altísimo. Tordo, muchísimas gracias, gracias por todas las gentilezas, una buena jornada, buen día de votación mañana y un fuerte abrazo y hablamos la semana que viene. Gracias a vos, Nacho, un abrazo. Gracias, Tordo. Doctor Matías Norte con nosotros, por supuesto, conversando en el mes, declarado para crear conciencia a nivel mundial sobre la problemática del cáncer de mama y el célebre estudio de la mamografía y en el día de, hace pocas horas del cáncer de mama, nosotros, como siempre, hace tantos años, hemos seguido el desarrollo de la ciencia, fenomenal. Cuando empezó hace algunos años, 20, 25, sí, eran inyecciones, inyecciones y pastillas, una calidad de vida realmente muy mala y una corta expectativa de vida cuando era malo el cáncer.